¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Jurassic World, el juego, esta vez estamos con el Chintaosaurus, el, bueno ya sabéis, el nuevo dinosaurio herbívoro que sacó Ludia la semana pasada. El tema es que, bueno, hemos tenido varios problemas y es que ya sabéis que teníamos como una especie de híbrido acuático pero como que ha desaparecido de aquí, o sea, no sé si es que nos la ha liado Ludia y parecía como siempre que iba a salir el lunes, yo hoy os quería traer el vídeo como siempre porque me habíais dejado like en el vídeo, ¿vale? Y he dicho, pues bueno, vamos a ir a traer el híbrido, pero al parecer ayer no salió y hoy tampoco estaba, así que vamos a hacer una cosa, vamos a ir a traer al Chintaosaurus al nivel 40 y por favor quiero que me dejéis un like al vídeo ahora mismo, si queréis que en cuanto salga este nuevo híbrido os haga un vídeo, el mismo día, ¿vale? El mismo día que salga el híbrido, yo intentaré traer un vídeo y digo que intentaré... ¡No! Me cachis en la marsala, he vendido la cupara dorada, no me lo puedo creer, sin haberlo visto siquiera, esto es lo que me pasa muchas veces por tener de ese tipo de estatuas, ostras, el que hay huequea, sí, eso es lo que me pasa muchas veces por tener ese tipo de estatuas que luego no me doy cuenta, pero bueno, entonces, como os digo, quiero que dejéis un vídeo, o sea, un vídeo, un like ahora mismo, ¿vale? Si queréis que en cuanto salga este dinosaurio, lo traiga el mismo día, ¿vale? Quiero que me lo dejéis ahí. También, por supuesto, hoy vamos a hacer combinaciones con el Chintaosaurus, las combinaciones las he pillado de Discord, ¿vale? He pedido combinaciones y, bueno, pues me las han ido... ¡Uy, uy, uy! Esto no. Me las han ido dejando en lo que es el servidor de Discord, si queréis participar en él, bueno, pues tenéis un enlace en la descripción, pues para poder hablar conmigo, etcétera, pues los días que hablo por general y cosas así, o los días que me meto a Moz. A Moz, no, a Voz, perdón. Muy bien, pues vamos a ello, entonces. Ahí está. Sacamos los cuatro Chintaosaurus y vamos a ello al 40, que bueno, nosotros ya tuvimos una especie de spoiler en el vídeo anterior, ya lo visteis, que tenía como una especie de llave ahí en la nariz, pero bueno, es lo que hay. ¡Ojo! Vale, pues entonces seguimos con... seguimos con la cosa esta. En principio tenemos las ocho fusiones, gracias a que lo hicimos bastante pronto, lo que son las fusiones anteriores, claro. ¡Joe! ¡Ay! Bueno, se supone que habían arreglado esto, o sea, hicieron como una especie de mantenimiento y aún así, cuando sacas muchos dinosaurios legendarios a la vez, o los fusionas, como que se te sigue cayendo el juego por alguna razón. No tengo ni idea por qué pasa. Además, yo estoy en una tablet que es bastante moderna, pero bastante, bastante moderna, como os digo, ¿eh? O sea, es una de las tablets de Apple que son más... Ahora mismo más modernas de las que hay. Así que no sé, no entiendo muy bien por qué me pasa todavía esto, o sea, que no es por falta ni de memoria en la tablet ni nada por el estilo, no, no, o sea, no... No entiendo muy bien por qué pasa, pero bueno. Lo subimos al nivel 40, vamos a ver cómo come. ¡Qué bonito que es, eh! Me encantan los dinosaurios de pico de pato. ¡Nam, niam, 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 niam! ¡Los adrosaurios! ¡Qué ojito más bonito tiene! Me encanta el ojo que tiene, ¿eh? Es muy, muy bonito, la verdad. ¡Ay! El otro día no me salía el nombre de la especie esta... de la especie, no, perdón, de la familia, ¿no? La familia de los adrosaurios. No me salía el nombre y comúnmente creo, bueno, por lo menos yo cuando era pequeño se les llamaba los dinosaurios de pico de pato, pues por la forma del hocico que tienen, ¿no? Que tiene así como una especie de, pues, de pico. Están muy chulos. Estos se asociaban mucho antes que estaban como en zonas de pantano y demás, sobre todo, ¿no? Y que por eso tenían ese pico así como palmeado, pero bueno, no... no tiene nada que ver al parecer. ¡Vamos a ver! Ya sabéis que yo de panteo de paleontología ando un poco... un poco pez. Muy bien, vamos a ello. Bueno, pues al 21 ya lo vamos a tener los dos al 30. Ya sabéis que con esto ya podemos hacer nuestro dinosaurio al nivel 40. Vamos a ello. Lo subimos hasta el nivel 30 y evolucionar, fusión instantánea y conseguimos al nuevo dinosaurio coronado, ¿no? Literalmente porque tiene así como una especie de coronita, el Chintaosaurus. Estaba el otro día llamándole Chintamoth y estoy medio tonto, sinceramente, y también le llame Coritosaurus. ¡Ostras, es bastante chulo! Me recuerda mucho a los colores que tienen algunos albatros, ¿no? Me parece que son los pájaros esos. No sé si tienen exactamente... Me recuerda... no me preguntéis por qué, pero me recuerda un montón las líneas esas. ¿Es posible que sí que haya albatros que tengan estos colores? La verdad es que no tengo ni idea, pero bueno. Vamos a ir entonces a recoger nuestra última recompensa que sería... El Chintaosaurus podría sostenerse sobre sus dos patas traseras para llegar a vegetación que estuviese más elevada. ¡Qué chulo! Es muy bonito, ¿eh? Ya os digo que a mí me gusta mucho. Aquí es la forma relajada de cuando, en teoría, le acaricias. Y esto es cuando se enfada contigo cuando le pegas dos golpecitos. ¡Ah, pues no abre la boca, eh! ¿Os habéis dado cuenta? Como que hace una cosa rara. ¡Qué guapo! Hay algunos vestigios. No sé si todavía seguirá siendo una teoría o no. Una hipótesis, perdón. No una teoría, una hipótesis. Sobre que algunos de estos dinosaurios podían llevar aire a sus cavidades... Pues esto me parece que son cavidades óseas, si no me equivoco. Y que podían hacer como resonarlas, ¿no? O sea, como que hacían una especie de sonido bastante fuerte. No sé si todavía seguirá siendo una teoría. Como os digo, estoy bastante pez de paleontología. Pero me molaría un montón pensar que los de Jurassic World el juego lo han hecho a drede. Ahí está, ¿no? Como que en vez de abrir la boca, como que el rugido sale de... Mola un montón. La verdad es que me gustaría pensar que es por eso y que no es un bug. Pero bueno, ya tenemos el Chintaosaurus al nivel 40. Bastante buen tanque, bastante buen dinosaurio en general. Es un buen dinosaurio, como os digo, para poner en los torneos si queréis... Pues bueno, tener una especie de ventaja al principio. Porque como os digo, va a tener bastante vida. Y al tener bastante vida, pues al principio nos va a dar la oportunidad de guardar bastantes ataques. Vamos a ir ahora con las combinaciones, como os digo, que he pedido por Discord. Discord, la primera que voy a usar es la combinación de Jinx. Un muy buen ADC. Ya sabéis, es del LOL, es un personaje del LOL. Bueno, que sería Lara Baryonyx, que me dice... Mi combinación es Monje, Tukituki y el Chintaosaurus. Ahí está. Vamos a ello. El otro que me ha pedido la combinación, la verdad es que me ha dicho Sonorasaurus. Y yo había pedido con los Chintaosaurus. Pero bueno, yo pondría el Chintaosaurus igualmente. Entonces me dice... El Monje, el Tukituki... Me encanta el Tukituki. Y el Chintaosaurus. A ver dónde está. Híbridos. Aquí está el Monje. Vamos a ir entonces ahora por el Tukituki. Lo voy a poner al nivel 10. Es el que más me gusta en realidad, eh. Creo que entre los que están... ¿Cómo se dice? Balanceados. Creo que es de los voladores más balanceados que hay. Sí que es verdad que tienen poquita vida, pero tienen muy buen ataque. Entonces creo que están muy bien balanceados. Vale, vamos a ver qué ponemos a estos dinosaurios. Vamos a ponerle piel dura al primero. Al Tukituki creo que le voy a poner... No tengo ni idea, en realidad. Vamos a ponerle fortaleza. Y voy a poner al último... Anulación al Chintaosaurus. La verdad es que de esta manera vamos a poder ver probablemente al Chintaosaurus con 8 ataques. Así que muchas gracias. Porque puede estar bastante guapo. A ver, supongo que serán más o menos los ataques de los Parasaurolophus, ¿no? Van a ser yo creo que los mismos ataques. Pero bueno, o sea, no sé si os acordaréis, pero era así como una especie de golpe con la cabeza. Creo que los Stygimolox, el Pachycephalosaurus y demás tenían también un ataque parecido aquí en el juego. Pero bueno, ¡ostras! Nos han puesto bichos muy chetados, ¿eh? Y vamos con una combinación también bastante, bastante buena. A ver, lo bueno de esto es que... Vamos a tener desventaja en todo. Así que no hay nada bueno. Digo, lo bueno de esto es que vamos a tener ventaja. Pues no, no tenemos nada de ventaja. Bueno, pues nada, de primeras ya me elimina el ataque. Creo, sí, bien, perfecto. De esta manera todavía tiene que atacarme otras dos veces, ¿vale? Para poder matar al Glythronax. Así que vamos a ir guardando, vamos a ir guardando todo lo que podamos con nuestro amigo el monje. Y ya veremos a ver luego lo que hacemos. Luego os voy a enseñar, ¿vale? En dónde debería ir, por ejemplo, el Chintaosaurus. Que como os digo, es más un dinosaurio de usarlo al principio de la partida. Por lo que os comentaba, simplemente porque tiene más vida. Aquí nos hubiera venido mejor. Sobre todo porque era un herbívoro contra el volador. Pero bueno, el tema es que aquí nos hubieran cambiado de dinosaurio al momento. Ya os lo digo también, ¿eh? Nos hubieran puesto al Indominus Rex y ya está. ¡Ostras! ¿Qué está pasando? Voy a hacer esto, en realidad. A ver si tenemos un poco de suerte, ¿eh? Si nos ataca ahora con todo, voy a poder hacerle mucho, mucho daño con el Glythronax, ¿eh? Pero mucho, mucho daño. Y esto nos ha dado una ventaja bastante grande. ¡Madre mía! ¡Madre mía! La ha cagado totalmente al haberme cambiado el Indominus Rex. Y os digo que la ha cagado porque es que nos ha dado una ventaja enorme. Ya lo vais a ver ahora. Nosotros con cuatro ataques no llegamos a matarlo. Vamos a usar uno más. Y voy a guardar tres. ¡Qué cagada, tío! Le vamos a quitar al dinosaurio más fuerte ahora mismo, ¿vale? Que es el Indominus Rex. Nos va a salir el Zucoripterus. Lo más probable es que nos ataque con los cuatro ataques. ¿Por qué? Porque él se quiere librar de mí y no sabe con cuántos me he defendido y cuántos he guardado. A no ser que se arriesgue. Que no se ha querido arriesgar. Ahí está. Me ataca con cuatro y ahora nosotros lo vamos a dejar muy fastidiado al Chintaosaurus. O sea, al Chintaosaurus. Vamos a dejarle al rival. Muy fastidiado porque le vamos a quitar al Zucoripterus. Y vamos a tener un montón, pero un montón de ataques con el Chintaosaurus. Bueno, un montón. Pues siete ataques que van a ser suficientes como para ver todavía bien el ataque especial del Chintaosaurus, ¿no? Luego lo bueno de esto es que con el propio Chintaosaurus, cuando lo pongamos al principio, vamos a tener la suerte de ir viendo los ataques progresivos, ¿no? O sea, dos ataques, cuatro ataques, seis ataques. Podríamos... Bueno, no sé si con seis vamos a llegar, seguramente. Y probablemente a cuatro tampoco vamos a llegar. Vale, voy a guardar todo porque ahora mismo no me ha atacado el Giganocephalus. Si no me ataca tampoco ahora en este turno, cambio al Chintaosaurus y ataco con todo, ¿vale? A ver, la partida debería estar ganada a cambio no cambie. Oye, pero es que obviamente quiero hacer el ataque especial y no quiero matar con el... con el Tukituki. A ver si con dos ataques... Sí, yo creo que sí, ¿eh? ¡Uh! ¡Por poquito! ¡Uh! Bueno, no pasa nada. Nos ha atacado con prácticamente todo, así que cambiamos de dinosaurio. Sale nuestro Chintaosaurus y atacamos con los siete ataques. Como os digo, creo que le va a meter un cabezazo. ¡Ah, pues no! Pues entonces no es como el ataque, ¿no? ¡No, no, no! Oye, está muy chulo, ¿eh? Me gusta mucho. Es como os digo, parece que tiene como una especie de llave en la cabeza ahí al lado del morro. Como que tiene... ¡Oh! ¡ADN de Dimetrodon! ¡Perfecto! Por cierto, tengo que mirar el super ADN que tengo. Porque no sé si tengo ahora para algún otro dinosaurio de momento. Creo que el Monolophosaurus necesito mil. Caprosucus, si no me equivoco, también necesito bastantes. ¡Ojo! ¡ADN de Ankylosaurus! Vale, ¿dónde tengo al Anquintro? Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Perdón, al Gigaquilocephalus. Pues vamos a ponerlo directamente, ¿eh? Vamos a poner al Gigaquilocephalus. ¡Ostras! Tío, seis días. No me acordaba yo de este. Buah, es una barbaridad, ¿eh? A ver, lo bueno es que el Gigaquilocephalus es bastante parecido, como podéis estar viendo, al Chintaosaurus. De hecho, el Chintaosaurus es algo mejor. Pero claro, el Chintaosaurus es al nivel 40 y este es al nivel 10. Son dos muy buenos tanques, ¿vale? Para empezar al principio de la partida con ellos. Vamos a ir ahora con la combinación de Matías Militar-Osco. Y tiene un Tiranosaurus Rex así como enfadado. Que me pide al Albertosaurus, el Ojo Malvado y el Sonorosaurus. Pero como os decía, ¿vale? Vamos a cambiar el Sonorosaurus por el Chintaosaurus. Lo vamos a poner al principio para demostrar lo tanque que es. Que miércoles tenía ahí el... Bueno, en fin. Vale, entonces, el... Me había dicho luego también al Albertosaurus. El Albertosaurus debería estar por aquí, ¿no? Creo yo. ¿Dónde está, tío? Si tengo los carnívoros puestos. ¿Qué pasa? Que se mezclaba con algún otro dinosaurio. Madre mía, estoy perdidísimo ahora con los nuevos híbridos. De verdad os lo digo. Y no sé si es que el Albertosaurus se mezclaba con alguien. Y ahora no he conseguido... Creo que sí, ¿no? ¿Conseguíamos mezclarlo con alguien en el Albertosaurus o algo? Sí, porque tenía así como... Aquí está. Aquí está el pobrecito. Vamos a subirlo al nivel 10. No tengo clon ahora mismo, así que vamos a intentar conseguir clon. ¿Con qué se conseguía la fusión? No me acuerdo ahora. ¡Oh, el Scorpio Rex! ¡Madre mía, es verdad! ¡Es verdad! Bueno, pues vamos a echar dos tiradas a ver si conseguimos el mod de clonación. Si no conseguimos este mod de clonación... Vamos a ello. Si no conseguimos el mod de clonación este... Voy a ir directamente y voy a poner un Scorpio Rex, ¿vale? Al final la combinación de Matías es como los evolucionados, ¿no? ¡Madre mía! A ver, venga, la siguiente tirada... ¡Y última tirada! ¡Oh! Nos van a dar alfa. Así que vamos a poner al Scorpio Rex. La verdad es que me gusta bastante también. ¡Madre mía! Al final lo que os digo va a ser... ¿Por qué no cojo yo la combinación, no? Directamente y pongo lo que se me pone en las narices. Porque al final... ¡Madre mía! En fin. Bueno, pues vamos a poner al Chintaosaurus, al Scorpio Rex... Y por último al ojo malvado que está... Encima está al lado del Scorpio Rex. Así que perfecto. Vamos a usar piel dura para aumentar lo que es la capacidad de tanqueo. Y luego voy a usar... Mirad lo que os digo. Vamos a usar fortaleza y vamos a usar regeneración en nuestro ojo malvado. Vamos a conseguir que el Chintaosaurus sea un tanque de verdad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque le vamos a añadir un poco de vida. Con 500 va a ser guay, guay, guay. Y además va a tener, aparte de la piel dura, una regeneración cada turno del 25%. Así que va a estar perfecto. A ver, lo único malo es que nos ha tocado contra un carnívoro. O cosa, obviamente, que es bastante mala, ¿no? O sea, es una pena que nos haya tocado contra un carnívoro. Pero bueno, es lo que hay. Creo que lo que voy a intentar hacer es sobrevivir con el Chintaosaurus. Y cambiar al Scorpio Rex en cuanto me pegue un ataque bastante fuerte el Supra no Titán. De hecho, igual incluso hasta me ataca ahora con dos ataques. ¡Oh, qué asco, tío! Cuando hacen lo que digo me da muchísimo asco. Es como si fuera Vidente o algo. ¡Oh! Vidente que no Vicente. Vale, pues vamos a ver entonces. Conseguimos un poco de regeneración, como os digo. ¡Ostras, un poco! Un poco bastante. Pero por desgracia el Scorpius no va a ser suficiente para poder matar a este dinosaurio. Vamos a guardar todo. Y vamos a intentar hacerle creer que nos hemos defendido con algo. A ver si con un poco de suerte no nos ataca. ¡Oh! ¡Joder, tío! ¡Qué tío más! ¡Madre mía! No hemos podido ver ni siquiera el segundo ataque. ¡Qué mala suerte, de verdad! Bueno, sale el precioso Scorpio Rex. De verdad es que esta gente que es tan agresiva muchas veces te dan... Te da asco, ¿eh? Es que no te deja enseñar a los dinosaurios, de verdad. Vale, pues nada. Tres y tres para matar al Supra no Titán. Y ahora ya, pues en principio tenemos una ventaja bestial. Porque tenemos dos carnívoros contra dos herbívoros. Así que en principio no va a haber mayor problema. ¡Qué pena, tío! No haber podido ver al Chintaosaurus un poco más. Pero bueno, esto es la mala suerte. El Chintaosaurus ha tenido que caer pues delante de un híbrido que le... Es que está atacando todo el rato este hombre, tío. No tiene conocimiento. Si es que así vas a perder, amigo mío. Mira, me voy a curar ahora. En fin. Dos ataques para matarte. Ahí está. ¿Y qué hacemos ahora? Pues nada. Me defiendo con uno y a ver qué pasa. Es que de verdad, ¿eh? Yo ya os digo que cuando están atacando todo el rato... Como que no me gusta tanto. O sea, es una pena porque como que te quita un poco el interés en el combate. Pero bueno. Pues nada. Nos ataca con prácticamente todo. No nos mata porque es así de... En fin. La gente... La gente está tontita. Vamos a atacar con ocho ataques con el Scorpio Rex. Yo voy a dejar por aquí el vídeo de hoy, chicos y chicas. Espero que os haya gustado. Nos veremos en el siguiente en donde intentaré, como os digo, traeros... Si es que dejáis bien de likes, el vídeo del nuevo híbrido marino en el momento en el que salga. Un saludo a todos y a todas. Y como dice el Scorpio Rex, adiós.